Se respira vida nueva, año nuevo, nuevos comienzos. Es por eso que hacemos resoluciones con la esperanza de algo mejor. Y es por eso es que muchas personas durante la pandemia tuvieron creencias y pensamientos limitantes. Es por eso que te quiero presentar la dieta emocional. Sí, escuchaste bien, la dieta emocional. Practicando, repitiendo y practicando acciones de cosas positivas que te den fortaleza y fe en tu vida. Eliminando 100% la culpa, la incertidumbre y el miedo hacia el futuro. Recuerda que se trata de progreso y no perfección. Durante este camino espiritual descubriremos nuestro máximo potencial. Entendiendo, comprendiendo que somos dignos de amar y ser amados. Por nacimiento, te lo garantizo.